El municipio estaba, digamos, retardado en solicitar una investigación en contra de TIPSA, toda vez que se tiene ya probado dentro de las diferentes investigaciones y dentro del proceso matriz de qué manera los altos directivos de TIPSA, los españoles directamente, fueron conscientes del amaño de la licitación, de todos los actos previos a la licitación, todos tendientes a hacerse ellos acreedores a la licitación, además que fueron quienes determinaron y acordaron el precio para repartir las coimas o las asesorías que ellos llamaban todo, en perjuicio del erario del municipio. ¿Cuál es el argumento para la acción en contra de TIPSA? No, más que el argumento es las pruebas que ya tiene la Fiscalía 22 seccional y que ha recaudado a través de toda la investigación, de todas las personas que participaron, hay evidencia física, hay títulos, valores, se hizo todo el rastreo financiero, de ahí que se determinó y se encontró como, giró TIPSA directamente, un ejemplo, la compra de un apartamento en el Chicó a nombre de Orlando, perdón, a nombre de la señora Gloria Inés, pero era haciéndole el favor al señor Orlando Arciniegas. Existe mucha evidencia física, pero además las declaraciones también por el testigo de cargo que hoy es de la Fiscalía del señor Luis Rodrigo Uribe Arbeláez, exgerente de TIPSA para el momento de los hechos. A ver, las empresas no delinquen, delinquen las personas, pero las empresas tienen que responder pecuniariamente por las conductas de sus funcionarios y en ese sentido el municipio hará todo lo pertinente para el restablecimiento del derecho, es decir, para la indemnización de los daños y perjuicios, para que se conozca la verdad, para que haya justicia. ¿Por cuánto dinero más o menos estaría buscando la indemnización? Yo, son unos cálculos que debe hacerse de manera muy precisa, pero inclusive que superan, por supuesto, el mismo valor del contrato no sé cuántas veces. Vamos a reclamar la indemnización de todos esos perjuicios, el perjuicio social. ¡Gracias! ¡Gracias!